Las luchas sociales se conectan y se vinculan. Para esto, la mirada interseccional es clave para hacer frente a nuevos desafíos. Soy Clara Chauvin y comenzamos una nueva temporada de Colectivas. Conversamos con Kaylee González, militante transfeminista y ecosocialista e integrante del partido MST. Bueno, Kaylee, estamos muy pronto por cumplir 10 años de lo que fue la aprobación de la Ley de Identidad de Género. ¿Qué recorrido se ha realizado y cómo nos encontramos hoy respecto a la realidad de las identidades trans y las identidades disidentes? Yo creo que en ese marco tenemos que pensar la política en una cuestión estructural, más aún pensando el contexto histórico en el cual pudimos debatir la Ley de Identidad de Género. Hace 10 años yo tenía 19, entonces, y previo a eso ya veníamos militando. Yo milité, de hecho, la Ley de Educación Sexual Integral en el 2006. Fui parte también de lo que fue la militancia por la Ley de Matrimonio Igualitario y posteriormente la Ley de Identidad de Género. Sin duda hay un gusto hoy, puedo decir, pensando en ese proceso, después de haber atravesado experiencias, vivencias, el gusto amargo de saber que es una ley, una súper conquista, por supuesto, y que tiene muy poca aplicación. Y nada, saber que era una ley súper vanguardia, que venía un poco a poner en jaque lo que era el sistema binario, mujer-varón, y hoy saber que es una ley que, aún así, más allá de que hace muy poco tiempo se aprobó la identidad no binaria en el cambio registral, sigue siendo una ley que, para la vida cotidiana, digamos, ese binarismo ni siquiera resguarda ese no binarismo que son las identidades travestis. Sin duda yo transité mi identidad, o sea, mi cambio registral, como mujer en el cambio registral, porque eso me permitía vivir en la vida cotidiana de una forma mucho más allanada que como que antes, digamos, si tengo que poner el punto de comparación. Pero bueno, yo lucho porque mi documento diga Keily González, travesti, ¿no? Esa es mi identidad. Además, yo no quiero borrar ningún rasgo de mi lucha. Mis antecesoras fueron travestis, se posicionaron de ese lugar. Y es también reconocer ese proceso histórico y posicionarme de este lugar con la resignificación que tiene el término, ¿no? Un término que ha sido vapuleado, ha sido sinónimo de discriminación, digamos, objeto, digamos, la terminología como un objeto básicamente para que las travestis y las trans crezcamos a los márgenes. Entonces, lo travestis como un término político en la resignificancia y más aún en esta provincia lo que significa hacerlo, ¿no? ¿Cómo estamos también respecto a lo que es el cupo laboral trans, no? Que tiene poco tiempo, pero digamos, ¿cómo se ha ido implementando? Si es que se ha ido implementando, ¿en qué situación nos encontramos en la provincia? Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Lo que hay que saber es, primero, pensar las políticas públicas a la paridad de lo que tiene que ver con estos procesos históricos de la lucha. A mí me parece que es indisocial una cosa con la otra, ¿no? Primero, en la provincia lo que falta es buena voluntad de querer ejecutar estas normas, digamos. Ha sido una ley que, bueno, que también estuvimos luchando. De hecho, yo defiendo más que el cupo laboral trans, defiendo lo que sería la ley integral. Porque, bueno, porque nosotros decimos, ante una violencia sistemática histórica, ¿no? Decimos que la respuesta tiene que ser de carácter integral. Entonces, está todo bien con que yo pueda acceder al sistema laboral y me parece bien. Pero, bueno, cuando se habla de una población específica como es el colectivo travesti trans, que tiene una expectativa de vida entre 32 y 36 años, y hay múltiples causas por las cuales esta comunidad se encuentra en el último elabón de la cadena de interés para generar políticas públicas, estamos pensando, ¿no? Que, bueno, que hay que generar, por supuesto, el espectro de una manera más amplia. Sin duda, hubo debates profundos. El cupo laboral trans, en la actualidad, no se ejecuta y es una demanda real, digamos. Hay salvadas excepciones, pero es la política de la eternidad las excepciones. Yo no quiero ser más una excepción, digamos. Quiero que mis compañeras estén en la misma posibilidad que yo, que tengan un trabajo con condiciones dignas. Sabemos que el laburo no dignifica por sí, lo que dignifica son sus condiciones. Entonces, bueno, yo quiero eso. Y a nivel nacional también fue una estrategia. Sabemos que hay compañeras que en determinadas reparticiones ingresaron, pero, bueno, no es un cambio profundo, digamos. Y sabemos cuando yo soy una militante activista que me comunico con otras compañeras, tengo con un montón de compañeras en otras provincias contactos. De hecho, formamos parte de la mesa de emergencia. Y, bueno, la verdad que la realidad dice que las compañeras siguen sosteniéndose de su vida, digamos, siguen subsistiendo a través del sistema prostibulario. Bueno, y ponele barra trabajo sexual para aquellas compañeras que lo definen así. Y lo importante que es en este sentido el trabajo en red, ¿no? Entre compañeras. Sin duda, sin duda. Es la eternidad del trabajo en red, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos, si podemos nosotras, ¿cómo el Estado no va a poder con toda la estructura que tiene, no? Si nosotras podemos, con justamente la agonía constante, digamos, de estar generando estas redes de contención, de acompañamiento y, por supuesto, de asistencia, porque es triste hasta, lo tenemos que mencionar así, con 20.000 comillas, pero ¿cómo no va a poder en el Estado, que tiene todo el aparato, para poder resolver los problemas estructurales que tiene la comunidad? La pandemia que, bueno, que llegó en 2020 fue un hecho que generó mucha más profundización de los sectores que ya estaban excluidos, ¿no? ¿Qué ocurrió particularmente con la población trans en lo que ha sido el 2020? A mí lo que me pareció, más allá de que, por supuesto, sabíamos que iba a golpear de lleno principalmente sobre el colectivo, pero lo que me generaba mucha indignación era la celebración de políticas asistenciales, que en realidad la política asistencial era para que las compañeras pudieran pagar una triste pensión que se caía de a pedazo en un cosucho, digamos, esa es la realidad, digamos. Las compañeras después tenían que salir a prostituirse en una esquina y ser perseguidas por la policía, eso fue real, eso pasó y eso sucedió también en la provincia. Entonces, nada, tiene que ver con esa cuestión, digamos, a mí me pasó ver de mis compañeras, además porque la falta de accesibilidad al sistema de salud, porque además el colectivo, parece que el colectivo travesti trans solo puede hablar de cuestiones sexogenéricas que no venimos atravesadas por ninguna cosa más. Además de ser travesti en esta sociedad súper machista, somos pobres, lo peor de todo. Entonces, frente a esa situación, la transversalidad de la política no fue pensada en esta situación, ¿no? Fue una asistencia porque eran compañeras parcialmente discriminadas, como si hubiéramos ido, ¿no? Sin atender las particularidades. En un ministerio que, bueno, con un ministerio que no viene que subejecutó su presupuesto en el año 2020 y también en el 2021, entonces la verdad que tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿Quiénes son las compañeras que se van a tomar los desafíos de ocupar esos lugares de decisiones para pensar políticas públicas que realmente reviertan de una vez por toda la situación? Grupo laboral trans está, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ejecuta? Entonces, sin duda, la pandemia golpeó fuertemente, las compañeras siguen golpeadas porque no es que la pandemia terminó toda esta situación de laboración en los medios de comunicaciones, pero las compañeras siguen pasando mal, digamos, políticas alimentarias, políticas de acceso y permanencia al sistema de salud, no hay vivienda, políticas de acceso y permanencia al sistema laboral, la profundización de la precarización de nuestras vidas y algo que no cesa, digamos, y Entre Ríos no es la salvedad a la norma, digamos, de hecho te diría que Entre Ríos es una de las provincias que en la situación más grave se encuentra. Hablaste recién de la transversalidad, ¿no?, de las luchas, de qué forma los transfeminismos, las luchas de los transfeminismos, se tocan con otros movimientos sociales, como es la lucha de clases, la lucha ambiental, ¿por qué es justamente tan importante poder unir estas luchas? No, sin dudas, digamos, yo estoy en contra de la política y la identidad sectorizada, ¿no? Todas venimos atravesadas por esa sectorización, no las queremos, nosotros sabemos que además ser negras, pobres, villeras, digamos, somos traba en un mundo que es diseñado por unos pocos, entonces en esa situación lo que yo creo es la congeniación de las políticas atendiendo la heterogeneidad de los espacios y esas particularidades, y sin duda yo además de ser transfeminista, ¿no?, de haber sido abrazada por el feminismo, ese feminismo no hegemónico, además soy una luchadora medioambiental, digamos, de hecho soy ecosocialista, entonces sin duda creo en esa situación de poder atravesar por otros malestares, como le decíamos nosotras, porque bueno, tiene que ver con eso, la lucha, poder transitar esos malestares para tener vidas vivibles, ¿no? Yo no me veo solamente afectada, como ya te digo, porque alguien me puede gritar en la calle, o porque tal vez no quiere darme un saludo por el simple hecho de ser travesti, también me veo afectada porque, bueno, porque no hay una ley de humedales, yo estoy en Nogoya, ahí nomás, cerca de Victoria, digamos, entonces en una lucha que venimos dando hace dos años, fuerte, de manera muy profunda, por eso decimos, no solamente la agenda de los sexos genéricos, sino otras agendas, ¿no? La alimentaria, de hecho yo formo parte, digamos, soy referente de un espacio que es el Teresa Vive en mi ciudad, donde tenemos comedores, donde tenemos huertas, donde tenemos merenderos y copa de leche, también soy pobre, me crié en el barrio y en la villa, entonces esas cuestiones también es una cuestión de la lucha de la transversalidad, ¿no? La cotidianidad sin, o sea, trabajar con las niñeces, con las infancias, acompañar la lucha docente, digamos, quienes fueron también, aunque con enormes errores y fueron parte de la pedagogía del odio, entender que la lucha de la reivindicación por el salario y otro sistema educativo también me conlleva a mí, ¿no? Por la implementación de la educación sexual integral, entonces, si yo no soy factor, si yo no disputo espacio, digamos, siguen haciendo políticas otras, de las cuales fue la política de la cual fui, no, sin duda, sin revictimizarme, fui víctima, digamos. ¿Y qué ocurre también, qué pasa hoy con el acceso al sistema universitario, al sistema de estudios superiores? ¿Cuál es la realidad hoy? La verdad que, bueno, esto hablábamos con compañeras, ¿no? Con otras compañeras de Buenos Aires, que por ahí son las que más han transitado por el sistema educativo, bueno, la hegemonía, ¿no? El sistema educativo de la universidad también es un sistema hegemónico, ¿no? Que dice, bueno, yo me acuerdo que cuando ingresé a la universidad era el foco de la atención, porque, bueno, bueno, yo una travesti, ¿cómo pongo una travesti a la universidad, no? Y, además, era amoldar todo un sistema, porque todo venía con todo el discurso izquierdista, progris, qué sé yo, pero, bueno, de repente se encontraba alguien adentro con ese discurso potente que venía, y después entender que la universidad parecía que era un espacio cerrado, digamos, la universidad es parte de esta sociedad y, por lo tanto, tienen que intervenir en los procesos reales, y ahí están los procesos reales, estaban nuestras penurias, nuestros dolores, un montón de cuestiones. Entonces, entender de ese lugar, y, además, porque, bueno, la ingenuidad de ser, además, travesti poblerina, como era el foco de la atención, me la sabía toda, ¿no? Entonces, después entender que yo también, esto de la transversalidad, venía atravesada por otras cuestiones, ¿no? Era la travesti mal hablada que había llegado a estudiar comunicación, la villera, porque tenía un lenguaje súper tumbero, era entonces también esto de la hegemonización de mi lenguaje, también de mi forma de escribir, ¿no? Y esas cuestiones de las cuales yo las sigo poniendo en disputa. ¿Qué pasa? Que la universidad aún no está plagada de travesti. ¿Qué pasa todavía, digamos, que los medios de comunicación, en este caso yo transité la comunicación, pero qué pasa todavía, que hay una brecha terrible entre la compa que está parada en la ruta, ganándose un sucio peso, negociando por su vida, digamos, para tener un plato de comida el otro día, y entre la academia, entre los que estamos sentados adentro, digamos, estudiando, dando clases, manejando la cámara, lo que sea, digamos, ¿qué pasa con eso? Que todavía no podemos saldarlo, y que podemos pensar en la sensibilización también de los conocimientos, y por supuesto en la empatía de que esa compañera, bueno, mientras yo estoy en un lugar súper refrigerada, con calefacción o todo lo que vos quieras, hay una compañera que, bueno, que está su vida súper precarizada. Entonces hay que replantear los modos de hacer política, porque también la universidad tiene un rol preponderante. Bueno, recién mencionabas esto de, pasaste desde hace muchos años, desde muy chica estás militando en Nuevo Ya. ¿Qué pasa con la militancia en, bueno, las comunidades chicas, esto es un tema muy recurrente en las entrevistas que llevamos acá, porque me parece muy importante esto de remarcar que estas luchas no se dan en ciudades grandes, porque parece que es algo únicamente de las grandes urbes, sino que ocurren también en los pueblos chicos, donde por ahí los tiempos son otros, pero las transformaciones se van dando. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Nuevo Ya? Sin dudas, bueno, yo mi militancia, bueno, no viene ni siquiera de la sexogenérica, digamos, yo soy una militante fuertemente barrial, mi activismo se desarrolló en Paraná cuando pisé la universidad, y después, bueno, vuelvo con el enorme desafío, cuando conseguí trabajo en Nuevo Ya, a militar en mi ciudad. Y ahí tenía que ver a qué miércoles volvía yo a mi ciudad, en un pueblo súper conservador, digamos, y nada, y entender que ser travesti ya era un acto político, pero no me bastaba, digamos. Yo no quería ser una travesti progresista, yo quería ser una travesti revolucionaria, y poder pensar, y ahí no quiero pecar de ingeniería, y yo no quiero ser acá tampoco la Che Guevara con teta plástico, digamos, no es eso. Lo que estoy pensando es que si yo me tomaba lo desafío de poder volver a mi ciudad, qué transformación iba a hacer junto a otras cuerpas que seguramente no venían del proceso que yo venía. Y eso es un desafío que lo estoy llevando a cabo, sin duda, creo que hay cambios, no es meritocracia tampoco mía, es de la lucha colectiva. Yo no me pienso en términos meritócratas, pero sí me pienso en que la lucha colectiva, de la cual hemos podido congeniar junto a otras y otros, ha sido un factor para generar grandes cambios, digamos. No, ya no es la misma, estoy segura que hace 10 años atrás. Y nada, poder ver en la plaza que hay una pareja de adolescentes, noviecitos, besándose, es también un abrazo a nuestras luchas, a los dolores, a los llantos. Y sin duda, siempre se me pregunta que por qué no me voy a militar a la grandeza. Es muy común que se me diga, ay, vos no sos para acá. Hablaste de generar cambios, ¿no? Y lo importante es que es estas transformaciones que venimos dando desde los feminismos, desde la diversidad, y cómo viene a tocar estos puntos frágiles de todo un sistema, de toda una institucionalidad, ¿no? ¿Qué ocurre dentro de las militancias político-partidarias? Que incluso en expresiones de izquierda, socialista, progresista, estas ideas feministas, transfeministas, vinieron a molestar a algunas personas. Sin duda. No, ni hablar. La verdad que, bueno, yo milito en el MST, en el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y también mi ingreso generó un montón de cuestiones, y por supuesto, a tambalear algunas estructuras, algunos cuadros, por así decirlo. Y qué bueno que me pude encontrar ahí, abrazada con la fuerza militante, y principalmente de la juventud. Militar en un partido político no es fácil, digamos, porque, bueno, esto de que es cuando hablábamos en su momento con Marlene, bueno, si no hacemos política lo hacen otros y otras por nosotras, bueno, para mí fue clave, digamos. Encima fue en un contexto de, yo siempre fui de izquierda, no me definía como una militante trotskista, pero cuando yo dije, bueno, mis grandes referentes fueron Alicia Naput y Gustavo Lambruschini, entender el trotskismo también, que era un posicionamiento crítico también de la propia estructura, fue para mí súper sanador. Porque además convivía con enormes contradicciones, y no significaba que yo me quería ser masoquista, y decir, ay, qué horror, voy a estar viviendo sistemáticamente con eso. Pero poder entender esos procesos, fue para mí como un abrazo, y para decir, yo quiero transitar el partido de este lugar. Por supuesto, después vino la candidatura, que en el 2017, y, perdón, en el 2019. Y bueno, y nada, fue un enorme desafío, porque fue consensuado con mis compañeras. Yo necesitaba ese abrazo de mis compañeras, aunque militar en la UCR, nada que ver, ¿me entendés? Yo necesitaba ese abrazo de poder pensarme con otras y con otras, esa cosa de decir, bueno, quiero ser candidata, pero ¿por qué quiero ser candidata? Porque también estamos hartas de la política, de la visibilización, digamos. Yo ya no quiero estar pegada a los afiches, yo quiero estar sentada en los lugares donde se van a tomar las decisiones, porque yo tengo muchas cosas también para decir, y como ya te dije, no atravesaba por lo mismo que la sociedad pretende, que yo solamente tengo que atravesar. Nada, sino que yo también quería sentarme ahí a hablar de hambre, economía, de salud, y digamos, porque tengo también cosas para decir. Entonces, desde ese lugar a entenderlo, nada, fue un desafío. Fue un desafío que tiene sus consecuencias, por supuesto, porque, bueno, asumir de que sos una militante de un espacio político hace que otras alianzas se rompan. Bueno, fue difícil convivir, pero bueno, acá estamos, seguimos. La militancia necesita de alegría y también de mucha furia. Una respuesta contundente ante las violencias que son históricas. Soy Clara Chauvin y nos encontraremos en el próximo episodio de Colectivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!